Hola a todo el mundo, simplemente quería comentaros que, bueno, he grabado un vídeo sobre el tinte que me pongo en el pelo. No sé si recordaréis que compré ayer... ¿era ayer? Sí, un botecito de polvos de hena del color marrón oscuro. Hice vídeos sobre cómo me lo ponía y cómo se hace, ¿no? Yo he encontrado algún que otro tutorial, pero suelen estar en inglés. Bueno, pues ya llevo el tinte puesto, esto lo estoy grabando el día después, lo hice ayer por la tarde. Notaréis que en el vídeo no hablo, es que mi pareja está en casa y estaba durmiendo, entonces no me apetecía a mí estar hablando y molestarle. Bueno, veréis que he cortado, pero es que se me ha ido el móvil a tomar viento. Bueno, pues simplemente comentaros que este es el resultado, este tono oscuro, que no llega a ser negro, es un marrón oscurito. Las canas me las ha cubrido perfectamente, si se ve, porque yo sobre todo tenía canas aquí. Aquí alguna, pero menos, ¿no? Mirad, mirad que bien. ¿Veis? Todo bien cubierto, es un tono marroncito y encantada. Porque además es un bote que me sobró un poco de tinte, un poco... La verdad que me dio pena tirarlo, pero bueno, ¿qué iba a hacer? Darme las cejas y no me hace falta. Entonces, yo creo que en vez de tres cucharas soperas como le puse, tenía que haberle puesto dos. En el vídeo salen los ingredientes, pero yo lo hice con dos cucharas soperas de producto, un vasito de té rojo, que concretamente lo hice con tres bolsas de té rojo, un chorrín de vinagre de manzana, ponía en el librito del tinte, que eso se hace para cuando hay que cubrir cabello canoso, para que agarre más el tinte. No es lo mismo la que no tiene canas y simplemente quiere ponerse color y ya está. Mi caso es que tengo canas, porque si no, no me pondría tintes. Y bueno, y bastantes. Las tengo así aquí y son muy feas. Se ven enseguida, si te coges el pelo, se te ven enseguida. Si solamente tuviera así aquí, me da igual. Y bueno, pues... ¿qué más le puse? Hay quien le pone un huevo. A mí no me hace falta. Si quiero hidratarme el pelo, ya lo tengo bien hidratado, ya me pongo yo mascarilla. Eso de desperdiciar un huevo en un tinte... no. Y bueno, pues simplemente le estuve echando el té de té rojo, el chorrín, que pone que son dos tablespoons. Estos son... como dos cucharas soperas, ¿vale? Pero yo no le puse tanto, le puse una, una y media... Porque yo no llevaba todo el bote de tinte. Entonces, con una creo que le puse una, una sopera. Sobró. Estoy muy contenta. ¿Veis el color que se me ha quedado? Es que es precioso, es precioso, me encanta. Hoy empezaba las clases y por eso quería yo tintarme el pelo, porque... Porque bueno, ya con la edad, encima que voy con críos, pues ahí viene la vieja con canas. Entonces... Entonces no, no me apetece. Bueno, hoy en clase descubrí que no soy la más mayor. Entonces... Una se siente un peli mejor. Pero bueno. Y... Hoy me voy a poner a hacer el vídeo del agua... De peinado. Porque mirad que pelo de loca. Mirad que pelo de loca. Se me... Digamos que... Como que un pelo rizado fino... Suele querer mucho, mucha, mucha hidratación. Mucha hidratación para mantener el rizo. Si no, se encrespa. Se encrespa, eso parece una cosa mala. Entonces necesito ya el agua de peinado para ir humedeciéndolo y que esté hidratado. Entonces me voy a poner esto ahí más tarde. Y también con la recetilla para los quistes. Y todo lo iré subiendo. Pues nada. Voy... Seguidamente. Vais a ver el vídeo. Notaréis que no hablo. La mímica tampoco es lo mío. O sea que... Y nada. Espero que os guste el vídeo. Voy a ver si encuentro alguna foto de las canitas que tenía. Porque hace tiempo que no me tinto. Porque dije... Hasta que no pase el verano yo no me tinto. ¿Por qué no? Porque si yo a la piscina... A los dos días pierdo el tinte. Que digo dos días. Una exagera. Una semana. Pero enseguida, enseguida el cloro me afecta mucho al pelo. Y pierdo el tinte. O el sol. Entonces dije... Hasta después del verano no me tinto. Y tengo por ahí fotos. En las que se ve. Como lo tenía. Que iba muy mal. Y nada. La dejaré por ahí. Sí. Esa soy yo. Y nada. Un beso muy grande. Gracias por verme. Besitos. Suscribiros. No cuesta dinero. Y... Nos vemos. Chao. Bueno, aquí me tenéis. Con el pelo recién lavado. Sequito. Bueno, sequito con la toalla. Porque en las instrucciones pone que el pelo puede estar seco o mojado. Pero limpio. Lo de lavado. Aquí tenéis los polvos de hena. Dark brown. Es un botecito. Viene con instrucciones en inglés. Pero yo no creo que hoy en día sea problema. La traducción. Teniendo Google. ¿Vale? Los polvos son verdes. Os voy a mostrar los aparatejos. Un bote. Puede ser de cristal, cerámica, plástico. Los polvos. El té rojo. Para batir. Y por aquí tenemos el vinagre. Y el papel film. Y bueno, vamos a empezar con la mezcla. Como os comentaba, yo me pasé poniendo el producto, porque no tengo el pelo tan largo. Y yo creo que con dos cucharadas me hubiera bastado. Y como veis, le pongo cuatro. O sea, me pasé mucho. Vale, el vinagre. Ahora el té rojo. Vamos a ir batiendo. Os tiene que quedar como una pastita fácil de untar. Así como una mayonesa ligera. Tampoco muy tieso, ni muy grumoso. Por eso le sigo añadiendo té. Ahí está. Puede ser té negro, puede ser té verde. Pero yo, como quería rebajar un poquito el color oscuro. ¿Por qué me lo he pedido? Castaño escuro. Pues, le voy a poner té rojo. ¿Veis que me va quedando? El color es tremendo. Parece cieno. Pero bueno. Vale. Y ahora lo vamos a cubrir con papel film. Bien cubierto. Y lo vamos a dejar aproximadamente una media hora para que repose. Lo podéis dejar en el frigo o lo podéis dejar en la temperatura ambiente. Vale. Ahora nos vamos a proteger las zonas con vaselina. Las zonas que no queremos que se nos queden marcadas con el tinte. Yo cojo vaselina y la voy pasando por alrededor de todo el contorno de la cara, las orejas, la nuca. Vale. Luego para quitarlo súper fácil con una servilletita, una toalla, codos. Vamos a ir colocándome del tinte con la mano al descubierto porque me di cuenta que no tenía guantes. Yo me hice una radita en medio y de ahí empecé como si le hiciera con brocha por todo el contorno. Haciendo hincapié en la zona donde tengo más canas, que es todo el contorno y el lateral de las sienes. Vale. Otra radita como podéis ver. Quizá un poco de prisa, pero es que si no se me hacía un vídeo de casi 40 minutos. Entonces, pero bueno. No os voy a enseñar cómo poneros un tinte, pero quizá sí es todo el nuevo para todo el mundo. Son polvos, ¿veis? O sea, como si me estuviera poniendo un tinte normal y corriente. Voy haciendo... Abro el pelo y voy extendiendo los lados. Y hago hincapié, como veis, así frotándome donde más canas tengo. Ahora la coronilla. Sigo haciendo líneas. Ahí. Otra. Madre mía. La que estoy liando pollito. Así bien, me sobró bastante. Me voy dando el resto del pelo ahora, así. Vale. Como veis, voy extendiéndolo bien al resto del pelo. Llevo cerca de un año sin ponerme un tinte. Y he ido cortando todo el pelo que yo tenía antiguo durante estos meses. El pelo antiguo que yo tenía de otros tintes. Vale. Todo eso es lo que me sobró. Mirad, mirad cómo sale. Gracias a la vaselina que hemos puesto previamente. Ahí está. Sin problema va a salir. Por desgracia, las manos se me quedaron un poco verdes. Bueno. Y ahora la joya de la corona, que es cómo me envuelvo. ¿Cuál nube te puedo? Mirad. Tuve problemilla porque se me enganchaba. Me voy dando vueltas. Esto es para que se mantenga el calor. Y que el tinte al efecto. Ahora, una vez hecho esto, os podéis poner el secador, un gorrito de estos tan monos con secador. Y lo tenéis con secador unos 60 minutos. Pero si no queréis poner el secador, como en mi caso, os ponéis un gorrito o una bandana como esta, entre una hora o dos horas. Yo lo dejé hasta dos horas porque tampoco me costó tanto. Y bueno, esto ha sido todo. Besitos.